Amazfac. ¿Cuál dirías que es el aprendizaje más significativo que te ha dejado esta experiencia? La experiencia de todos mis compañeros, de todos mis colegas y el nivel académico que se formó y el extraordinario nivel de los profesores que la verdad fue extraordinario. Yo agradezco mucho a la UNAM, Amazfac y a Qualitas por habernos dado esta oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos Alma, un honor tenerte aquí. Amazfac.